Si me hubieras oído Si me hubieras oído Todo fuera más fácil Te diría en tu carita Lo que no te dije Pero sé que no estás Y nunca vas a estar Lo que fue no será Solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí No puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti Fuiste tú Luego tú Y a lo último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Por qué? Tal vez, porque no te conocí antes, posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante, tal vez tus manos serían menos frías Tal vez, igual y no era nuestra historia, tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria, igual y no era lo que tú esperabas No seré, igual y estoy exagerando, igual me estás necesitando Igual podemos platicar, igual podemos arreglarlo Oh 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 Gracias.